Hoy es verdad que es un día que hay que saludar a todas las autoridades que quieren estar aquí, pero yo creo que hay que saludar muy especialmente al presidente, a todos los representantes de Sapaim, a todos los que de alguna forma se implican en el sector, porque sin ir más lejos nos vimos el viernes con Fran, en los premios de accesibilidad, Reina Leticia, y bueno, pues ese es un momento de reconocimiento, de orgullo, pero hay una cosa que es mucho más importante, los premios o el reconocimiento son cinco segundos, lo importante es el trabajo día a día. Y el que hoy estén aquí, pues todas las personas comprometidas con el sector, jóvenes, con las mismas capacidades, estáis los dos, representando ahora el Consejo de la Juventud y dando una lección de futuro. Que estéis todos los trabajadores que vivís el día a día de la problemática que tiene o de las dificultades que tiene una persona con discapacidad, y la que permitidme que diga una frase que yo la utilizo mucho y la utilizaré, y es que la discapacidad no existe, lo que existen son las barreras, lo que existe es la dificultad de accesibilidad. Con la misma accesibilidad todos, todos somos igual de capaces, pero bien es verdad que sabemos que eso es difícil, es complejo y cuesta. Y a veces, en días como hoy, pues se materializa en lo que para mí es un proyecto que me llega al corazón. Este Bosque de los Sueños, y se lo enseñaba cuando llegaba al presidente y a Fran, este Bosque de los Sueños yo tuve el privilegio de conocerlo pues hace unos 10, 12 años. Aquí estaban, Fran, estoy yo, están unos niños y niñas que ahora serán adultos, porque evidentemente el tiempo pasa para todos. Estaba el alcalde, y doy gracias al alcalde actual que esté hoy también con nosotros, y para mí fue de las cosas que recuerdo. De hecho, ayer cuando pensaba, pues un poco, que palabras dirigiros, me acordé de esta imagen y digo, como para mí lo dice todo, quiero que también os lo digan los demás. El Bosque de los Sueños ha conseguido, pues que una frase bonita sea una realidad. Los sueños son sueños, pero hay que intentar transformarlos en realidad. Y aquí han participado todos, han participado los responsables de Aspaín, han participado los responsables municipales de Cubillos del SIL, han participado los voluntarios, y hoy es un día que además creo que tenemos que dedicárselo a Fernando Díaz, está muy claro, él representa desgraciadamente a título póstumo a los voluntarios, pero le ha tocado, como digo, hacerlo a título póstumo, pero también es el ejemplo de alguien a quien seguir y de una cosa que podemos hacer todos. Este campamento creo que significa lo que tiene que ser una convivencia plenamente normalizada. Los niños y las niñas tienen distintas capacidades, pero igual que todos hemos aprendido en un campamento a socializarnos, a trabajar en equipo, a ver cómo es el otro, a ponernos en el lugar del otro, en este campamento se hace realidad, no es un campamento para niños con alguna discapacidad, es un campamento para niños y niñas, donde se van a encontrar, donde van a disfrutar, donde, como decía, se pondrán en el lugar del otro y reñirán, que también hay que hacerlo. La vida es a veces pelea y hay que saber hacerlo. Y es un campamento, como digo, que significa mucho para ellos. Por eso, quienes de alguna forma tenemos responsabilidades públicas, en este caso, la Junta de Castilla y León, con promover la accesibilidad. Hemos tenido el otro día la presentación del Plan de Igualdad de Oportunidades con Personas con Discapacidad y nos hemos dado cuenta de una cosa. Tenemos que tener no solamente ese concepto transversal que teníamos. Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades que las que nos creemos con capacidades. Las mismas necesidades sanitarias, educativas, sociales, afectivas, culturales, de ocio, como la que estamos viendo hoy, las mismas. Pero, además, tenemos que tener un concepto transversal de la edad. El niño con discapacidad necesita una atención cuando es un niño de 0 a 3 años. Necesita otra cuando es un estudiante de primaria. Y necesita otra cuando es un adolescente. Y en esos momentos es cuando actúa al campamento. La adolescencia, algunos la tenemos muy lejana, pero la hemos pasado todos. Y sabemos que no es una etapa fácil. Por eso que un movimiento asociativo como es Aspaim, con toda la connivencia y el apoyo de la sociedad, insisto mucho en el Ayuntamiento de Cubillos, insisto mucho en todas las personas que trabajáis aquí, hayáis sido capaces de daros cuenta de esa necesidad específica en un momento dado, eso ya es para que nos sintamos orgullosos. Que son 19 años, pues ojalá todas las cosas buenas en la vida puedan cumplir años. Por eso, gracias a todos, espero que todos os sintáis tan comprometidos y representados en mis palabras como yo me siento. Yo me siento orgullosa de poder trabajar en este sentido. Y desde luego, a todos los que ponéis vuestro granito de arena, sabéis que un granito, si cae en un lugar fértil, fructifica. Y esa es nuestra obligación. Por eso, gracias. Un abrazo y que vivan felices los niños estos días. Gracias. Aplausos. Aplausos.